mucho gusto a todos bienvenidos gracias amador por pasarme aquí el turno thank you vincent y al y al resto bueno yo os voy a hacer un poco una demo de lo que sería pues una clase de bien bueno del install configura manage hemos escogido un poco pues la explicación de cómo configurar una visán porque así pues entramos un poco en temas de networking se entra en temas de hiperconvergencia y va un poco más allá digamos y así veis un poco los los recursos de lo que sería pues es una una clase que podamos que podamos dar y con los recursos que tenemos esto está basado digamos en las diapositivas que ofrece el curso vale y sería explicar pues qué es una visán y lo que haríamos aquí pues es comentar que los los servidores pues a nuestros host hay que configurarlos con un storage compartido para poder mover máquinas de un servidor a otro para poder montar temas de balanceo de carga con drs temas de alta disponibilidad y demás pues es importante montar esto es compartido hay un montón de tecnologías de esto es compartido digamos más tradicionales pues sería fiver chanel o hay casi para para acceder a cabinas directamente se puede montar también con network file system se puede montar virtual volumes con cabinas de gama alta que tenemos es un punto así de virtualización de las cabinas sería un híbrido y es casi digamos software chanel llevado a un extremo ya de a nivel de políticas de calidad y demás de servicio y en medio entre una cosa y la otra pues tenemos visán que sin llegar a ser digamos virtual volumes nos ofrece todas las ventajas de la hiperconvergencia y sin necesidad de adquirir hardware muy muy costoso y muy complicado de configurar sobre todo porque tendría que configurar los gente especialista en el ámbito de esto es visán lo que nos permite es montar un storage donde cada servidor aporta discos y a través de la red pues compartimos ese storage entre todos para hacerlo fácil de entender aunque no es lo más correcto digamos sería como montar un ride entre los discos de los distintos servidores pero conceptualmente yo creo que es fácil de entender así no cada servidor aporta discos y las hay copias o trozos enteros o copias enteras de la de los archivos de las máquinas virtuales en el resto de servidores de tal manera que si un servidor se cae el resto de servidores tienen siguen teniendo entre todos toda la información necesaria para seguir o poder volver a levantar esa máquina virtual y que siga funcionando sin necesitar de una cabida hoy en día esto se puede montar con con discos mecánicos o con discos ssd con infraestructuras full flash o se puede montar un híbrido se monta con discos mecánicos y se montan ssds para caché para darle más agilidad al tema sino con si fueran sólo con discos mecánicos no no lo podemos montar aunque con la versión 7 ya se puede montar visan digamos con sólo dos costes y un y un árbitro y cosas de este estilo un witness el estado la recomendación estándares mínimo 33 host hasta 64 host que podemos montar en un en un clúster explicaríamos todo esto dentro de los host hay que configurar unos disc groups donde tendríamos discos pues de más capacidad o de más velocidad y full flash lo que necesitamos cada uno con su caché y sus discos para permitir pues montar el storage según nuestras necesidades storage más grande más barato pero más lento o storage más rápido y es lo que necesitamos vale siempre tendrá que haber un disco de caché de un 10% mínimo de la capacidad del resto de los discos vale y el disco se puede montar híbrido con discos mecánicos y ssds o full flash aquí habría un poco los requerimientos vale discos ssd para caché siempre los de capacidad los donde almacenaremos los datos pueden ser de cualquier tipo necesitaríamos una tarjeta de red a 10 gigabits a poder ser o más de una y mínimo si lo montamos con discos mecánicos y demás mínimo 1 gigabit aunque se recomienda más para entornos de desarrollo y cosas así más que para entornos de producción pero por montar se puede se puede montar y funciona y con rendimiento vale los discos pueden ser sasa tal o lo que cualquiera que te o incluso los los nvm o los non volatil y la infraestructura digamos de virtual san la gestión de la virtual san va a depender un poco del número de discos y del número de host pues estará entre 8 y 32 gigas de ram por por host vale los requerimientos también de si tenemos pues una tarjeta red con offload de tcp o no la tenemos o lo que sea pues consumirá un poco más o menos de de ram y aunque aquí no lo ponga pues también habría que contar que se va a comer digamos un core de nuestra de nuestro host en la gestión de virtual san bueno finalmente virtual san digamos tiene dos grandes ventajas la hiperconvergencia uno es lo que comentábamos de que no necesitamos comprar una cabina de discos y por lo tanto desde un punto de vista financiero desde un punto de vista de crecimiento de costes no necesitamos comprar 100 mil euros de cabina de golpe sino que a medida que vamos aumentando nuestras necesidades vamos añadiendo más servidores de 5 mil 10 mil euros y no no desde un punto de vista financiero es un crecimiento mucho más lineal no no están escalonado con lo cual es es mucho mejor pues es más conveniente y además tenemos también todo el tema de de ancho de banda es decir en una cabina al final nosotros tenemos una cabina tiene pues 40 terabits y 40 gigabits de ancho de banda para acceder todos los hosts y en cambio virtual san a medida que vamos aumentando el número de hosts también aumentamos el ancho de banda a la red y lo que diferencia además pues de una cabina si no vamos a virtual volumes pues es el hecho de que podemos definir políticas para que cada máquina incluso cada objeto o cada disco dentro de esa máquina tenga sus propias políticas de calidad nosotros podemos coger y decir pues para la base de datos pues vamos a guardar tres copias enteras en tres host distintos vale así se pueden caer hasta dos host y la base de datos no se va a caer y además lo vamos a guardar siempre en en discos le vamos a hacer una reserva de iops o una reserva de espacio y demás para que asegurar el rendimiento en cambio pues el file server pues lo vamos a guardar en vez de copias enteras vamos a hacer pues paridad el equivalente a un red 5 o un red 6 pues con soporte de caída de un host o de dos y eso pues consume mucho menos espacio en todos los hosts pero el rendimiento no es tan óptimo como si guardo copias enteras en en todos los hosts no porque hay que hacer cálculos de paridad y demás y hay un pequeño penalización de rendimiento incluso pues otros objetos como sería pues el disco de caché y perdón de caché de swap el disco de swap que tiene cada máquina virtual pues ese archivo de swap no hace falta redundarlo porque si se cae el host donde está corriendo la máquina tener el archivo de swap no tiene ninguna gracia tendré que arrancar la máquina en otro sitio y generar un archivo de swap de cero por lo tanto ese archivo sólo estará con una vez en un host probablemente pues en el que esté corriendo la máquina de tal manera que no necesitamos redundar eso y ahorramos en espacio y en ancho de banda de la de la visada vale pues esto definiremos unas políticas y luego pues diremos este disco lo que era así este disco lo que era esta máquina de esta manera esta máquina de la otra y a la hora de emigrar máquinas entre host y demás pues se irá manteniendo siempre el el tema de las políticas para cumplir con los slas y demás nariz toda una capacidad extra que en una cabina normal en inglés casi o en nfs pues no te da todo el tema de storage policies y tienes que gestionarlo diciendo pues voy a crear una un data store que tenga estas capacidades o que sea en mirror lo que sea en red lo que sea y este otro de esta manera y luego te pasan esas cosas típicas de que en uno te falta espacio y en el otro te sobra y aquí no para aquí cada objeto que se genera en en visan pues tendrá su propia política de capacidad disponibilidad y calidad de servicio a nivel de reservas de ellos vale lo haríamos pues una demo con los alumnos ellos pueden hacer sus labs yo para para hacer la 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 demo ahora espera que cierro esto y comparto a la otra pantalla a donde tengo la otra pantalla esta con varias pantallas yo para hacer la demo pues hemos montado en un ordenador con con workstation vale pues una playa de de vicente el server 3 sx is también tengo por aquí un windows server para hacer la parte de los labs de integración con con active directory la parte de permisos y además me hace dns y cosas así pero me faltaba chicha para arrancar 3 sx is que necesito para para este lab y la tengo apagada pero si no pues ya veis que con un workstation o se podría montar en un sx y dar acceso a los usuarios que todos tengan sus propias máquinas virtualizadas se puede montar y si no pues también si si se quiere como comentaba antes amador están los labs de del rdg y demás vale aquí tenemos el el vicenter yo he hecho una unas previas ya para que tenemos aquí poco rato pues no extenderme mucho pero pues esto es lo que vería ya un alumno que estuviera haciendo la parte de de storage del curso vale aquí tenemos pues nuestra nuestra nuestro vicente y pues para montar visan necesitamos pues que todos los juegos tengan un un kernel para para diferenciar el tráfico de visan y tenerlo yo ya lo he dejado creado para no extenderme demasiado pues ahí tenemos esto todos los hosts tienen ya su kernel configurado para avisar en el distribuidor switch o lo que haga falta vale yo ya lo he dejado esto configurado para para ahorrar tiempo pero en el lab digamos pues se haría todo esto desde el principio siempre vamos a se montar se montar esto ahora y se montar los discos se monta la parte de networking se monta todo y ya sólo nos queda pues montar nuestro clúster de visan donde simplemente pues hay que añadir los hosts a un clúster una vez tenemos nuestro nuestro clúster creado vale pues iríamos a configurar el clúster ya veréis que montar una visan es relativamente sencillo vale vamos aquí a a configurar sale lo del visan que no me sale ahora esto tendré que cerrar sesión de volverla y 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 aquí tenemos la configuración de vSAN vSAN está apagado, configuraremos vSAN en este clúster, hay diferentes topologías de vSAN, lo que decíamos con dos hosts solo que luego necesitas un witness que decide si se ha caído uno o si se ha caído el otro, en caso de caída el Stretched Cluster que sería montar una vSAN con dos sites por ejemplo, pues yo tengo dos datacenters o dos ubicaciones dentro de mis oficinas para alta disponibilidad o si tengo dos edificios o en la universidad pues tengo dos partes y puedo dividir vSAN y tengo pues 20 hosts en un edificio, 20 hosts en otro, 10 y 10, lo que sea, de tal manera que yo puedo asegurarme que las máquinas siempre repliquen en el otro lado y quien dice dos dice tres, cuatro sites distintos y yo puedo asegurarme de que si se cae en un site entero no pierda las máquinas virtuales y sigan teniendo disponibilidad a base de asignar pues zonas de fallo y mantener vale que las las réplicas se hagan siempre en otras zonas de fallo y si yo pongo pues lo mismo que antes comentábamos de la caída de un post o de dos pues se puede definir que sea toda una zona de fallo dos zonas de fallo vale las que queremos tener esto sería una configuración más compleja ahora montaremos una vSAN en un en un single site vale todo en el mismo sitio y así no hay que si queremos aplicar de duplicación y compresión virtual SAN nos permite comprimir los datos y de duplicarlos lo de duplicar es eso de que buscamos partes que sean iguales en en distintos archivos y hacer compresiones vale pues en entornos de producción yo he visto duplicaciones que se acercan al 85% y cosas por el estilo si tienes muchas máquinas virtuales porque hay windows no en entornos vdi he visto llegar al 90% de compresión con lo cual realmente es espectacular la el ahorro de espacio que consigues con la duplicación aquí como no tengo mucha potencia en mi ordenador pues no lo voy a activar para hacerla la demo pero simplemente es activarlo no tiene más no tiene más secreto a encriptación a data rest es decir que toda la información que se escribe en discos esté encriptada de tal manera que si sacas los discos de un host y te los llevas a otro pues no te puedan descifrar esa información y esté protegida vale con con el tema de borrado profundo de información cuando se elimina y demás para que no se puedan nunca recuperar información y el large scale cluster es para clúster de más de 32 host vale que se añaden unos protocolos digamos de comunicación para que no sean todos los host hablando con todos hay unos unos equipos que toman el rol un poco de árbitros y en vez de que cada uno digamos replique donde donde le parezca pues orquestra un poco este tema y se recomienda a partir de es obligatorio a partir de 32 aunque con a partir de 10 host o 15 ya ya puede ser recomendable marcar con ese que pone por aquí vale a partir de 32 se puede hacer normal y con 32 lo necesitas nosotros ahora no activaremos nada de estas grieguerías sólo queremos montar una visán básica y aquí vemos los discos que tenemos vale está montado pequeñito por para que no me reviente el disco duro vale son son discos de pequeñitos pequeñitos de 5 gigas y hay que decirle a cada disco si lo queremos vale para como se llama esto para caché o para para capacidad vale para almacenar datos hay dos discos en tres host vale pues le diremos que lo coja para he marcado todos los discos de golpe digamos los discos en tres host pues iremos al host 2 y le diremos pues que este es para caché y este es para capacidad en el host 1 este es para caché este es para capacidad si los como son todos iguales digamos pues no me lo reconoce bien si fueran discos pues los de caché unos y los de capacidad de otro tipo podrías decir estos discos todos son los de caché y estos discos ya los veríamos distintos son para capacidad vale pues entonces marcamos y le decimos qué discos son para capacidad pues normalmente los de capacidad son más grandes y los de caché más pequeñitos o incluso los de caché pueden ser más son write intensive y los otros pues son mix it use o read intensive en vez de write intensive vale pues son discos más caros pero podemos hacer perfectamente la configuración ya es correcta en cada host tenemos un disco para caché y un disco para capacidad cada disc group de estos pues puede tener hasta hasta 8 discos y una vez hecho esto pues ya añadirá estos tres hosts y finalmente vamos a tener vale 15 gigas para caché 15 gigas de capacidad de hecho pequeñito no hemos activado ni la de duplicación ni la de encriptado en en disco vale y le damos a finalizar y veremos aquí si miramos las tareas en curso pues veremos que nos está creando reclamando los discos un par de minutos tendremos la visan funcionando y podemos ver el tema este de las las políticas y mover algunas máquinas de estas que tenemos por aquí a nuestra visan con hoy mientras se va acabando de hacer esto comentó el tema de las políticas cuando vemos ahora que nos dice 15 gigas de capacidad de visan pues estos 15 gigas de capacidad de visan son capacidad bruta porque sería si sólo hubiese una copia de los datos y yo guardar aquí dentro pues un disco de 5 gigas un archivo de 5 gigas imaginamos que esto en vez de 15 gigas fueran 15 teras yo guardara un disco de 5 teras hay de un tel aquí dentro si guardara una sola copia que se puede hacer vale pero luego si se cae el host donde está perderíamos acceso a esa máquina si sólo guardar una copia tendría 15 teras de capacidad pero si le digo que quiero pues por ejemplo dos un mirror a dos bandas o un mirror a tres bandas para que soporte la caída de un host o de dos o cosas así pues esto ocuparía ese tela pasaría a ocupar dos telas o tres telas vale cuando definamos la política ya tenemos visan funcionando no nos ha dado aquí no nos ha dado ningún error vemos esto que si no no cabe en la pantalla y si miramos ahora en nuestro storage veramos que tenemos que tenemos un visan data store vale que lo que os digo tiene 15 gigas de capacidad bruta obviamente esto no tiene en cuenta ni la de duplicación ni si la tuviéramos activada ni las redundancias ahora cuando definamos las políticas en las redundancias yo definiré y me va a advertir diciendo pues cada giga de aquí va a ocupar tres gigas en disco va a ocupar cinco o va a ocupar dos o lo que sea en función de la disponibilidad que queramos darle a esos a esos archivos a esas máquinas vale ya tenemos aquí esto vamos aquí al menú vamos a policies and profiles y aquí dentro tenemos las storage policies y dentro de nuestras storage policies tenemos creada una visan default policy vale ahí tenemos la visan default policy que si miramos lo que hace pues veremos que tiene la tolerancia a fallos de caída de un host por lo tanto hace un write uno un mirror a lo que os decía yo que en el fondo es hacer un write entre los discos de los servidores dentro del propio disgroup hay un write y luego hay el hecho de esto de tener capacidad entre los los host vale pues un mirror un write uno y pues cada objeto se va a guardar en dos host a la vez en dos cuartos vale estrés pero es el 1 vale esto se podría partir para que se guardara hubiese dos copias pero si pusiéramos dos estrés pues habría mitad una en un host y la mitad en otro y la mitad en otro depende del número de host que tengamos pues a veces es importante aumentar el número de estrés para poder leer de más de un host a la vez y aumentar el rendimiento no hay reserva de eops sin provisión es decir sólo ocupa el espacio que necesitas no hay reservas de caché no hay reservas de de nada vale máquinas que lo usen máquinas que estén usando esto plantillas que estén usando esto vale esto no sale para nada vamos a crear una nueva policía y vamos a crear pues y así vemos cómo podemos definir esas policies con esa capacidad en nuestro bicenter pues lo vamos a poner aquí este ahora es gold típico esto pues el silver gold este se guarda pues en con muchos yos de reserva con con más velocidad con mejor redundancia con peor pues puedes crear pues es muy típico usar no por platino un gold silver bronze de a nivel de policies para nuestras slas o lo que sea y creamos nuestras policies decimos que es una policy de visan y aquí veremos pues que podemos definir pues es site disaster nosotros no tenemos sites hemos creado un solo site pero lo que decíamos que se puede definir cuántos sites queremos vale que que aguante pues si queremos que esté en un site en más de un site y demás no está definido no vamos a poner nada y tolerancia de aqueída de hosts pues lo dicho no podemos poner esto ahí nada y之間 de seis de cosas什麼 si monitos se han cumplido por votos de laωoga estadounidド van a ocupar 200 gigas en el datastore, porque va a haber siempre dos copias completas en dos hosts, porque es RAID1, dos copias completas. En cambio, si pongo RAID5, que sería la posibilidad de tener un host, pero sin guardar copias completas, es decir, haciendo cálculos de paridad como en RAID5, pues ocuparía 1,33, porque en el fondo perdemos sólo la capacidad de un disco. Aumentando el número de Stripes, ese número baja y usas más hosts y puedes hacer que ocupe 1,25, 1,15, cosas así, pero como sólo tenemos tres hosts, no podemos ajustar mucho más. Fallo de dos hosts, pues lo podríamos hacer creando tres copias de las cosas, con lo cual pues un giga ocuparía 300, o con RAID6, digamos, pues que ocuparía 1,5 ocupa menos, pero insisto en que el rendimiento en caso de caída no es tan óptimo y sobre todo las escrituras también no son tan optimizadas porque hay que hacer cálculos, no sólo es escribirlo dos veces, el ancho de banda ya lo consumimos, sino que hay que escribir un trozo aquí, un trozo allá para ahorrar espacio, pero eso genera una sobrecarga en cálculos de paridad, tanto en las escrituras como en las lecturas cuando un host está caído. Tiene sus prosis un poco, ahorras espacio y pierdes un poco de rendimiento. Y fallo de tres, no me deja hacer fallo de tres con paridad, hay que hacer fallo de tres, pues simplemente se guardan cuatro copias de todo, de tal manera que si se cae en tres cortes, pues tengo cuatro. Vale, no, todavía no hay el RAID7. Vale, pues definimos este, pues yo que sé, antes teníamos el otro que era fallo de uno, pues este vamos a poner fallo de dos porque era la opción gold, vale, y aquí además pues yo le puedo definir lo que os decía, el número de stripes, si hago un RAID5, RAID6, cuántos discos quiero, si hago un mirror entre cuántos discos lo quiero limitar, puedo limitar los EOPS, bueno, a cero no estaría limitando, luego si hiciera un bronze o un algo podría limitar el número de EOPS que puedo usar ese objeto para que no pueda, digamos, hacer un abuso del disco, de esta máquina, de este cliente, pues, o de este proyecto máximo, tantos EOPS y aunque intente coger más, pues le limitará el uso para reservar recursos para el resto, pues le podemos limitar, aquí igualmente podríamos poner, pues le ponemos dos mil EOPS y al otro le pondríamos mil, al bronze o al estándar le pondrías mil EOPS de límite. Sin provisioning sería, pues, a medida que vayas necesitando espacio, vete cogiéndolo, pero cuando hay que reservar más espacio, porque hemos llenado el espacio que teníamos si hay que incrementar el espacio, hay una penalización en el rendimiento, por lo tanto, pues, si es un SQL, un no sé qué, que tenga mucha sensibilidad a las latencias, al rendimiento y cosas así, pues, yo le puedo decir, pues, ya te reservo un 25% del espacio, un 50, 75 o ZIP provisioning que reservo todo el espacio. Es un, en storage normales, esta finura no la tenemos, tenemos 100 ZIP. Y aquí, pues, podemos decir cuánto espacio quiero que ya reserves de entrada para que no tengas que andar creciendo desde el primer momento. Bueno, esto, como lo hemos puesto que es gold, pues, le vamos a reservar, no pongo mucho, porque si no, no me van a caber las máquinas, pero pongo un 25, ¿vale? También le puedo reservar un porcentaje de la caché, ¿vale? Y digo, pues, le voy a reservar un 10% de caché, de tal manera que yo ya reservo espacio de caché de ese disco para que siempre hay una parte en el SSD, en un entorno full flash, quizás tiene menos importancia, aunque la puede tener también, pues, lo decíamos, si los discos de caché son más rápidos, sí, solo sí, y en entornos donde sean híbridos, que hay discos mecánicos, pues, esto puede tener un impacto en el rendimiento muy notable, el hecho de reservar, ¿vale? Bueno, el resto de detallitos, ¿vale? Pues, de momento no activamos nada más, ¿vale? Y el tema este de tags, ahora no quiero entrar, pero se pueden poner etiquetas para que nosotros a la hora de dar permisos, de asignar, pues, podemos hacer búsquedas por tags, de las permisos por tags, y poner, ¿vale? Etiquetas a las cosas, esto es de este cliente, o para este proyecto, o de cosas por el estilo, pues, se pueden poner etiquetas a cualquier objeto, incluidas las reglas. Ahora nos va a decir, ¿qué data stores cumplen con esto? ¿Vale? Pues, ninguno. Creo que no me va a dejar poner la reserva, ¿qué es la reserva de IOPS? Lo que me está haciendo que no sea compatible, porque no lo soportan, ahora no sé qué tocao. Hay alguna cosa de por aquí que no lo soporta la... Nuestro storage. Y ninguno es compatible ahora. O que no podemos hacer fallo de dos, o debe ser que no podemos hacer fallo de dos, porque no hay suficientes hosts. Bueno, bueno, esto lo tendríamos, si tiramos atrás, podríamos ponerle alguna de las virguerías que le habíamos puesto. No hay suficientes hosts, para hacer paridad necesitas 5 hosts, para hacer fallo de dos necesitas que haya mínimo 4 hosts, para estos 5, para raíz 6 necesitas 7 juegos como mínimo. ¿Vale? Como es un entorno tan pequeñito, no nos deja hacer muchas virguerías. Marcamos, vemos qué data stores serán compatibles con esta política, que no se aplica, ahora lo aplicaremos a las máquinas. Y ya tenemos nuestras políticas, ¿vale? La visión de fallo de storage policy, y la otra, no sé qué nombre le he puesto. Esta, new VM storage goal, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner el vSAN. Y así las tenemos juntas. Y así las tenemos juntas. Tenemos la default y la default. A partir de aquí podemos empezar a mover máquinas a este storage. Pues yo cogería una máquina, pues ya que si estas de aquí son muy pequeñitas, son las Linux, yo puedo coger una máquina de estas, migrarla de storage, y le migro el storage hacia el vSAN Data Store, y aquí me pregunta, ¿vale? ¿Qué storage policy le quiero poner? ¿Vale? Y le digo, pues que quiero, yo qué sé, la default. ¿Vale? Siguiente, y finalizar. Y en cambio, pues esta he puesto la Linux 1, la photon 1, la migro también, y la muevo vSAN, y le pongo que quiero la gold. son muy pequeñitas, quizá ya ha terminado. Aquí vemos, es relocate virtual machine, las ha movido con éxito, y yo ahora podría arrancar sin ningún problema estas máquinas. y yo puedo arrancar estas máquinas y veremos pues que están corriendo en el storage de vSAN, sin ningún problema, incluso puedo hacer live migrations, puedo hacer vMotions, entre un un storage local o un storage y escasi o lo que sea, hacia una vSAN y viceversa, no hay problema, su porta, se integra perfectamente. Sí que veremos que al haber puesto esto del gold y demás, si miramos en nuestro, en nuestro consumo de vSAN, pues se ha ido llenando y ahí veríamos pues nuestras, la capacidad, por dónde estamos, si se nos está llenando mucho, el tema del overprovisioning, yo ahora aquí no, no lo he hecho, pero si podría crear un disco ahora de un terabyte y me dejaría, si lo hago sin provisiones, que solo ocupe el espacio, vale, y por aquí podríamos ir monitorizando todo el tema de compresiones, vale, de capacidades, de todo esto, pues podemos monitorizar la capacidad, vemos pues qué parte está usando en máquinas, qué parte hay libre, vale, que todas estas cosas, con las storage policies que tenemos aquí, cuánto ocupa y demás, y podemos ir monitorizando y viendo, aún no hay nada, vale, pero aquí veríamos una gráfica del uso para hacernos una idea de a qué velocidad estamos llenando y ver pues en qué momento vamos a quedarnos en espacio para decidir si necesitamos añadir o más disgroups a los costes existentes o más costa nuestra infraestructura interconvergente. Como demo de Bissan, pues, o de lo que se puede hacer pues con todo esto, yo me daría ya por satisfecho, no sé si queréis que explique alguna cosa más o tenéis alguna duda y queréis preguntar a alguien en el chat, lo voy a abrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!